Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. Billie Eilish asegura que hay gente que intenta hacerla parecer estúpida. Así como lo escuchas, y es que Billie Eilish ha vivido unos momentos difíciles en los últimos días. Primero, se quemó su cabello en un incidente de tinte y tuvo que usar el peinado de salmonete que según comentó, no le gustaba para nada. Segundo, fue atacada duramente en Twitter por desconocer quién era Van Halen. Y más tarde los fanáticos de Lady Gaga la atacaron y quisieron cancelarla por haber manifestado que el icónico vestido de carne que utilizó la cantante pues no había sido de su agrado. Ahora, resulta que el pasado fin de semana, Billie aparentemente abordó uno de estos temas y parece que se dirigió precisamente al conductor Jimmy Kimmel haciéndolo responsable del incidente con Van Halen. Para todos aquellos de ustedes que no sepan cuál es el famoso escándalo de Van Halen, resulta que este ocurrió cuando Jimmy, durante su programa, le pidió que nombrara algunas canciones de Van Halen, a lo que Billie simplemente contestó pues que ella no sabía de qué le estaba hablando. Todos los fans de este cantante y de esta banda pues estaban sumamente molestos con Billie diciendo que era imposible que no los conociera. Así que cuando Billie ganó el premio de evento Hitmakers este fin de semana, ella habló directamente con todos los presentes y sobre todo dio las gracias a las distintas publicaciones que no han querido hacerla parecer estúpida delante de todos los demás, como algunas otras personas lo han hecho en televisión. No sé ustedes, pero si me lo preguntan, este es un mensaje que iba directo hacia Jimmy Kimmel que decidió hacerle esta pregunta a una chica de tan solo 17 años y que es de lo más entendible que no supiera de quién le estaba hablando. Pero bueno, Billie también aprovechó el momento para mandar un tierno mensaje a su hermano, asegurando que él es la razón de su éxito. Ella dijo, Por si esto no fuera suficiente, más tarde en una entrevista, Billie aseguró que no entiende por qué la gente piensa que ella es una persona obscura y que al contrario, todas las personas que han tenido la oportunidad de tratarla y de convivir con ella todos los días se dan cuenta que es una persona un tanto tímida, introvertida y que ese es precisamente el motivo por lo cual maneja esta imagen, pero que ella no quiere que la gente opine que es una persona obscura o con sentimientos extraños. Así que ya lo saben, el motivo por el cual Billie maneja toda esta imagen, la ropa grande y los videos un tanto extraños es precisamente a la inseguridad que siente. Así que ahí lo tienen. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.